de México es sede de la séptima edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. El fin de semana se llevó a cabo la inauguración en el Zócalo Capitalino. En el Zócalo Capitalino, la jefa de gobierno, Claudia Schoenbaum, inauguró la séptima edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, en donde participan delegaciones de 29 países, entre los que están México, Cuba, República Dominicana, Perú, España, Francia, Suecia, China, Irán y Pakistán. Deportistas juran participar en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos como competidores leales y respetuosos de los reglamentos, por el honor de su nación, el prestigio de su corporación y la gloria de la cultura y el deporte. ¡Sí, seguro! En la inauguración en la que estuvo presente el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, y el presidente de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, Robert Thomas, también se llevó a cabo una exhibición de policías motorizados. Al respecto, la jefa de gobierno comentó. Una parte fundamental de que la ciudadanía crea en nuestra policía es que la propia policía levante su orgullo, que la propia policía crea en la policía. Y esto que estamos haciendo, el permitirles participar, en impulsarlos, no solo permitirles, sino impulsar su participación, más otras cosas que tiene planeado el secretario, son muy importantes. Vamos a recuperar la imagen de la policía. La séptima edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos durará siete días y competirán en diferentes disciplinas como son taekwondo, judo, voleibol, natación, boxeo, ciclismo urbano y ciclismo de ruta. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.